...que quieran aportación, se trata de eso, se trata... Continúan celebrándose en el municipio de Agüímez las charlas debate de la campaña de concienciación y sensibilización para la prevención de incendios forestales. La charla prevista en Temizas para el mes de septiembre se adelanta al próximo martes 18 de julio, a las 8 y media de la tarde en el local social. La campaña de concienciación y sensibilización para la prevención de incendios forestales está organizada por la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la Villa de Agüímez. Esta campaña está dirigida a la población en general y, más concretamente, a la que vive en zonas de alto riesgo de incendios forestales. Con esta ronda de charlas se pretende concienciar a la ciudadanía de las graves consecuencias de los incendios forestales tanto para el medio ambiente como para la propia población. Para evitar estos incendios, en la charla se ofrecerán varias recomendaciones a llevar a cabo.